¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! México, felicidades. México, eres el amor de mi vida. No te puedo explicar porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa. El problema es que es incongruente al venderse como mexicana hasta los huesos. Pero no fuera noviembre porque eres la Katrina que canta La Llorona. Ahora cantarás La Llorona. El retoño de Don Pepe ya no sabe ni dónde meter la cabeza tras comentar que en sus finas venas corría sangre argentina. El público quedó tan indignado que además de burlarse y tacharla de incongruente, dejó de seguirla y asistir a sus conciertos. Esto tiene tan preocupado a su padre, quien ya no haya ni qué hacer para enmendar los errores de su angelita, ya que muchos opinan que su soberbia está arruinando el legado de la dinastía Aguilar. Me dice la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo, entonces con la corona quizás me la voy a creer. En medio de la fiebre mundialista, Ángel Aguilar, acostumbrada a robar la atención, declaró que se sentía orgullosa de tener un 25% de genes argentinos. Todo inició tras el triunfo del albiceleste, cuando la nieta del charro de México hizo un post en Instagram que causó mucho revuelo. El público quedó desconcertado, pues la princesa del regional mexicano se estaba olvidando de sus raíces aztecas. Las burlas y memes no se hicieron esperar. Aunque yo no haya nacido en Argentina, soy tan argentino como cualquiera, ¿viste? Y aunque muchos lo tomaron con diversión, otros se le fueron a la yugular, alegando que era una malagradecida que solo le profesaba amor a México a la hora de vender sus discos y promocionar sus conciertos. Me recuerda a los becerros de mi rancho, que me dan de topes, así de malagradecidos. Tras esto, Pepe salió a dar la cara por su hija, pero en su intento por defenderla terminó hundiéndola más, con una actitud déspota que dejó entrever de quien había aprendido tan feos modos la rancherita. A Ángela le cayó grueso el chagüisle porque le echó porras a Argentina. Se metieron con el león, la verdad, pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de c*** les hace falta un buen guamazo en los hicos y no vuelven a voltear. No solo declaró que su retoño sí posee genes argentinos, pues le recordó a todos que a pesar de que Angelita es una niña gringa, tiene todo el derecho de asumirse lo mexicana que a ella se le dé la gana, sin que esto le impida honrar a su familia materna. Su mamá es mitad argentina porque su papá es de Chihuahua y su mamá es de Buenos Aires. Pues obviamente a Ángela le da gusto cuando gana el equipo de su abuela, ¿verdad? Esto no cayó en gracia de la gente, y aunque el cantante declaró que su princesa no necesita seguidores tóxicos que solo la critiquen, lo cierto es que los números de Ángela continuaron disminuyendo dramáticamente. En medio de tanta polémica surgió el rumor de que la compatriota de Messi se estaba clamando canciones de otros. Aparentemente su reciente éxito, que agonía, que interpreta junto a Yuridia, no es más que un plagio de Rolling in the Deep, de la mismísima de él. Varios quedaron boquiabiertos alegando que el parecido entre ambas versiones era innegable. Y aunque a otros la comparación se les hizo absurda, les permitió irse contra la rancherita y bajarla de su nube. Tras cerrar el año con el pie izquierdo, a Angelita no le quedó más que frenar su soberbia y darse un baño de pueblo para poder limpiar su imagen. Aconsejada por su padre, decidió ir a hacer obras de caridad para recuperar el cariño de la gente. Fue así que en vísperas del Día de Reyes, recorrió las calles de Tallagua, Zacatecas, regalando peluchitos a los niños de la comunidad. Y a pesar de que quiso hacerse la humilde en tierras de Don Antonio Aguilar, muchos pensaron que seguramente se estaba revolcando en su tumba al ver a su nieta arruinar su legado. Aún con tantas críticas y reducción de ganancias, parece que a Ángel Aguilar no le ha caído el 20, pues asegura que está en su mejor momento. Y además de gozar de belleza, talento y fortuna, tiene sangre azul celeste corriendo por sus venas. Pero bueno, como ella bien lo dijo, no tiene caso explicarlo porque no lo entenderemos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Ángel Aguilar merece el amor del público mexicano? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.